bueno pues aquí estamos en este vídeo de práctica de meditación para despertar el tercer ojo si no has visto el vídeo anterior en ese vídeo estamos con álex hablando sobre toda la teoría sobre el tercer ojo hay mucho hay que aprender entonces te recomiendo que primero vayas ahí en este vídeo nos metemos con la práctica así que muchas gracias álex primero nos va a dar unas indicaciones de postura correcta antes de empezar muy importante en cualquier digamos método que te aplicas o de meditación sobre todo aquí es importante yo he visto muchos errores la gente quiere meditar y las rodillas están más encima de la cadera no puedes aguantar mucho en esta postura porque la espalda de los lumbares no es tan recto te enseño un momento aquí si me giro hacia el lado y las rodillas están más alto que las caderas esta parte no la parte lumbar está curvado vale entonces por eso queremos digamos un cojín o dos cojines abajo el trasero 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 vale hemos puesto aquí un cojín y verás de enseguida las rodillas pueden estar más abajo que las caderas vale y en esta postura claro qué pasa todo digamos la verticalidad de digamos todo el cuerpo está mucho más recto en la quiero enseñar un momento de lado es todo mucho más recto bajar un poquito las los hombros y sacar un poquito el pecho es todo es rectitud esto lo que queremos para activar el tercer ojo y todas las cualidades que van a emerger en estas prácticas listo vamos a la práctica vamos a la práctica y vamos a empezar tumbado totalmente horizontal boca hacia arriba muy bien vamos a empezar túmbate en la cama buena colchoneta boca hacia arriba intenta que el cuerpo está lo más recto posible y solamente abajo la cabeza una almohada muy fina que no sea gorda ten una mantita cerquita para no coger frío o ponte la manta ahora mismo porque una vez cuando empezamos el viaje hacia el interior no queremos mover en el cuerpo y los dedos las manos queremos la inquietud absoluta cerramos los ojos relajamos los hombros las cejas la mandíbula y con cada exhalación vamos a profundizar así a capas más profundas en el vientre exhalar y sentirte y sentirte o profundizar en el vientre exhalar y sentirte o profundizar en el vientre relajarte y profundizar con tu conciencia o con tu sentir Hacia capas más profundas en el vientre. Hacia capas más profundas en el vientre. Hacia capas más profundas en el vientre. Siéntelo. Oiga la conciencia ahí. Bajamos al codo izquierdo. Antebrazo izquierdo. La muñeca izquierda. La mano izquierda. Y la palma. Vamos a llevar la conciencia hacia la cadera izquierda. El muslo izquierdo. La rodilla izquierda. El tobillo izquierdo. El pie izquierdo. El pie izquierdo. Y ahora vamos a llevar la conciencia al hombro derecho. El codo derecho. El codo derecho. Y la palma. La cadera derecha. El muslo izquierdo. La rodilla izquierdo. El tobillo izquierdo. El tobillo izquierdo. El codo derecho. Y la planta del pie derecho. Y la planta del pie derecho. El sacro. Exhalar. Y profundizamos en el sacro. La parte lumbar. Con cada exhalación profundizando en los lumbares, relajarte, soltarte, la parte dorsal. La nuca, exhalar y profundizar en la nuca. La parte trasera de la cabeza, cayendo hacia atrás, hacia la parte trasera de la cabeza. Una cierta profundidad o oscuridad, posiblemente una oscuridad donde hay un poquito de luminosidad o movimiento. Sin esforzarte, sin exigirte, relajarte. Conciencia en la coronilla. La frente. El entresejo. Y cayendo hacia atrás, hacia la parte trasera de la cabeza. Con tu sentir, con tu conciencia. Sin ninguna prisa. Sin ninguna prisa. Sin ninguna prisa. Cayendo hacia atrás. Como si cayeras hacia el centro de la tierra. Con tu conciencia, con tu sentir. Desde ahí vamos a sentir la oreja izquierda. Oreja derecha. Ojo izquierdo. Ojo derecho. Y otra vez relajándote hacia atrás. Hacia la parte trasera de la cabeza. Hacia la profundidad de la tierra, la oscuridad, la luminosidad, lo que haya. No esforzarte, no exigirte lo más relajado posible que puedas estar. Bajamos a la garganta. Exhalar y profundizamos en la garganta. El pecho, el centro del pecho. Exhalar o con cada exhalación profundizar en el pecho. Sentir capas más profundas del pecho. Exhalar o cualidades. Una cierta calidez. Una cierta calidez. Apertura. O energía. Bajamos al estómago. Exhalar y profundizar en el estómago. Y bajamos al vientre. Exhalar y profundizar en capas más profundas en tu vientre. Exhalar y profundizar en tu vientre. Cada vez que voy a nombrar una parte, vamos a sentir esta parte, pero ahora vamos a profundizar en esta parte con las exhalaciones. Empezamos con el hombro izquierdo. Empezamos con el hombro izquierdo. Codo izquierdo. Codo izquierdo. Exhalar y profundizar en el codo izquierdo. Antebrazo izquierdo. Antebrazo izquierdo. Exhalar y profundizar en el antebrazo izquierdo. Muñeca izquierdo. Muñeca izquierdo. Exhalar y profundizar en la muñeca izquierda. Muñeca izquierdo. Y la mano izquierda. En los dedos. Exhalar y profundizar en la mano izquierda, en los dedos. Y la palma. Y la palma. Bajamos a la cadera izquierda. Con cada exhalación profundizar en la cadera izquierda. Con cada exhalación profundizar en la cadera izquierda. La rodilla izquierda. Exhalar y profundizar en la rodilla izquierda. El tobillo izquierdo. El tobillo izquierdo. Exhalar y profundizar en la ventana del putting. Y la planta del pie izquierda. Exhalar y profundizar en la planta del pie izquierdo Vamos a llevar la conciencia al hombro derecho O sentir el hombro derecho Y con cada exhalación profundizar con tu conciencia y penetrar el hombro derecho Desde la relajación, desde la exhalación Codo derecho Exhalar y profundizar en el codo derecho Antebrazo derecho Exhalar y profundizar en el antebrazo derecho Muñeca derecha Mano derecha Exhalar y profundizar en la mano derecha Y dedos Y sentir la palma Las cualidades de tu palma derecha Bajamos a la cadera derecha Exhalar y profundizar en la cadera derecha Muslo derecho Exhalar y profundizar en el muslo derecho La rodilla derecha El tobillo derecho El tobillo derecho El pie derecho Y la planta del pie derecho Y la planta del pie derecho Exhalar y profundizar en la planta del pie derecho Vamos a llevar la conciencia al sacro Y con cada exhalación Profundizando en el sacro Es la sensación de soltarte De relajarte De relajarte De relajarte En capas más profundas del sacro Sin prisa Sin exigirte Desde la relajación más profunda La parte lumbar La parte lumbar Exhalar y profundizar en los lumbares Exhalar y profundizar en toda esta zona dorsal Exhalar y profundizar en toda esta zona dorsal La nuca Exhalar y profundizar en la nuca Y sentir una cierta profundidad Donde todo está más oscura o luminosa Y la zona trasera de la cabeza Exhalar y profundizar o caer hacia atrás Hacia la parte trasera de la cabeza Familiarizarte ahí en este espacio Profundo Exhalar y profundizar en la coronilla Exhalar y profundizar en la coronilla Y fluir con la práctica Con la energía Con las sensaciones Experiencias La frente La frente Exhalar y profundizar en la frente Exhalar y profundizar en la frente Exhalar y profundizar en el entresejo. Y otra vez, cayendo hacia la parte trasera de la cabeza. Un soltar, un dejarse ir. Desde ahí vamos a sentir la oreja izquierda, oreja derecha, ojo izquierdo. Y exhalar y profundizar en el cuenco del ojo izquierdo. Ojo derecho. Exhalar y profundizar en el cuenco del ojo derecho. Otra vez, cayendo hacia atrás, hacia la parte occipital. Desde ahí relajamos la mandíbula. Sentir la mandíbula. Y exhalar y profundizar, o relajar la mandíbula. Y vamos al centro del pecho. Exhalar y profundizar en las cualidades del pecho. Alguna sensación, cualidad, apertura, expansión, lo que haya. Y ahora vamos a la garganta. Exhalar y profundizar en la garganta. Y sentir la zona de la laringe. La parte trasera de la laringe, dentro de la garganta. Y sentir, cuando inhalas o exhalas, el aire toca suavemente la laringe o la parte trasera de la laringe en la garganta. Es una sensación sutil, energética, un cierto pulso, una cierta vibración, un cierto hormigueo. Si está despertando, puede despertarse. Es hacerse más sutil. El aire tocando la laringe o la parte trasera de la laringe. Y al tocar o frotar, se genera un pequeño pulso. O a veces un pulso más grande por toda la garganta y más allá. Y ahora tú sigue, en unos minutos, con esta actitud, ejercicio, el aire tocando la laringe. Observando este pulso. Observando este pulso. Movimiento, vibración. Y ahora vamos a subir la conciencia al entresejo. Relajando las cejas, la frente. Y profundizando en todo este espacio del entresejo. Esta visión interior. O la profundidad interior. Puede haber este mismo pulso de la laringe o garganta en el entresejo. Y en este pulso puede haber un cierto sonido, una cierta vibración, una cierta profundidad o solamente una cierta conciencia. En este pulso de la laringe. Las cejas están relajadas. El aire tocando la laringe con mucha suavidad. El pulso de la garganta y la laringe ayudándote profundizando en el entresejo. Sin prisa, sin exigirte. Relajarte lo más posible que puedas. Es como caer, relajarte en la profundidad oscura. El entresejo o dentro del mismo pulso hay una cierta oscuridad, una vibración, un sonido. Es aprender a contemplar tu interior, tu profundidad. No hacer nada, contemplar la oscuridad o la luminosidad o una cierta profundidad con movimientos hacia adelante, hacia atrás. No hacer nada, relevanse en solo, la moral. No worker de esasAAAAAAAAAA22 Riley, Giusebio Registemas primordial. Contemplar tu interior, tu profundidad. Sentir como algunas lucecitas o colores, poco a poco empiezan a salir de la profundidad oscura, o vienen y van. Fluir con lo que tú veas, o tengas, o sientas, algunas personas pueden percibir más imágenes, o símbolos, figuras, o solamente oscuridad. Sin pensar, sin hacer nada, solo sentir, estado de ser, solo contemplar. Bienvenido a hacerte más útil, más receptivo. De vez en cuando el aire tocando la laringe, con mucho tacto, suavidad. Y tú sigues en este espacio interior del entresejo. Los movimientos. La energía. Ir hacia adelante, hacia atrás, a los colores. Una parte es relajarte hacia la profundidad, hacia atrás en el entresejo. Y por otra parte es adentrarte, sintonizar con lo que veas, o sientas, o percibas. Colores o el espacio púrpura. A veces hay colores verdes, doradas. 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 A veces hay colores verdes, doradas, doradas, doradas. Sonidos fluyendo con lo que tú tengas o sientas. A veces esta visión interior va más allá de la cabeza. A veces puede haber una cierta fluidez dimensional. Y sobre todo relajarte y fluir sin esperar nada. Cultivar la contemplación interior. En unos minutos vamos a prepararnos a encontrar la postura sentada. De meditación, pero sin prisa, a tu ritmo. Sin hacer movimientos rápidos. Mover el espacio, las manos, brazos, piernas. Con esa sensación interior del entresejo, esta visión interior o profundidad interior. Tampoco es necesario abrir los ojos al salir de la postura tumbada. A sentarte encima de un cojín. Con la espalda recta. Los hombros un poquito más hacia atrás. El pecho hacia afuera. La espalda recta. La espalda recta. Vamos a llevar la conciencia un momento hacia la garganta. Y sentir las sensaciones de la garganta o el pulso, una vibración o movimiento. La espalda recta. Las cejas están relajadas. La mandíbula también. Y ahora con la boca o con la nariz cuando haces las inhalaciones y exhalaciones. Otra vez el aire tocando la laringe muy suavemente. Generando este pequeño pulso, vibración, hormigueo por la garganta. Sin prisa, sin exigirte. Mucho tacto, suavidad. Aire tocando la laringe o la parte trasera de la laringe en la garganta. Sol��gaet. Esos sitios y 10 minutos más que vispare el ! El agua que comes aquí glástrica. Querida de la larga. Siguar cada unaque de las que liberas a las semis del agua que quis Ceará yelu way rose himal. Para evitar la largaphana le r Madison, Y siguiendo con esta sensación de sentir la vibración, impulso de la garganta y vamos a llevar la conciencia al entresejo. Las cejas están relajadas y este pulso, alguna sensación sutil en la garganta nos permite entrar más profundo en el entresejo. Un mismo pulso, misma vibración, una cierta energía, sonido, profundidad en el entresejo. Los hombros están relajados hacia atrás, el pecho hacia afuera, las cejas relajadas. Conciencia en el entresejo. Y cultivar la paciencia. La profundidad. O sentir estos colores, lucecitas que vienen, van. O hacer tus movimientos en el entresejo, hacia adelante, hacia atrás. Conociendo tu ritmo natural, sin ninguna prisa. O sentir más claro. tu profundidad, tu estado de ser, es esta contemplación interior, es una visión interior, es esta contemplación interior, Número 1-2-1-7-3-2-3-2-1-3-2-1-3-2-1-2-1-3-2-1-2-2-3-2-3-1-4-1-3-2-1. Tiena capital de la serie. Y en esta profundidad oscura, poco a poco, puede haber estos colores, el espacio púrpura. Esta profundidad hacia algo más grande, hacia más profundidad, más allá de la propia cabeza. Deja que la experiencia venga hacia ti. Las cualidades, las energías, formas vienen hacia ti. Paciencia. 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 Acción. Aqu Jenna. Los movimientos como si fuera un túnel hacia adelante, hacia atrás, un vórtice, un vórtice que te lleve, o solamente contemplar la profundidad, la oscuridad o lo que tú tengas, un color. Y se deviene una imagen, una forma, símbolo. Sintonizar, sintonizar, dejarte impregnar este símbolo forma, sin pensar. Música 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 Profundidad, experiencia. Seguir cultivando esta contemplación interior. Música En esta profundidad del tercer ojo, del entresejo. De este ojo profundo interior, puede haber también una cierta apertura, profundidad en el pecho, en el corazón energético, en el centro. Música Sigue profundizando en el entresejo. Sigue profundizando en el entresejo. Hablando la oscuridad en el entresejo, lo que tú tengas o veas o... Aya. Música 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 Los hombros están relajados hacia atrás, el pecho hacia afuera, las cejas también están relajadas, receptividad de la energía, de la fluidez, de los movimientos. O de este espacio profundo, oscuro, púrpura, o de colores, sonidos. O de este espacio profundo, oscuro, púrpura, o de colores, sonidos. Y para algunas personas el chakra del corazón puede unirse con el chakra del tercer ojo a nivel más fluido, una cierta unión, un centro, un espacio. La visión del corazón, la visión más clara, una cierta apertura, receptividad, tu fuerza. Sin prisas, sin exigirte, a seguir contemplando estos estados más profundos, sutiles, que a vez pueden ser muy, muy fuertes. La visión de Luz Cierta expansión, sonidos útiles, cierta apertura. Más allá del pecho, de la cabeza, seguir contemplando este estado profundo interior o más allá. Más allá del pecho, de la cabeza. Más allá del ojo, tu gran capacidad de conectar con partes más profundas en ti. Más allá del pecho, de la cabeza. Este estado de ser, de contemplar el universo interior. Es aprender a sentir, a dejarse llevar con lo que venga, sin buscar. Que venga hacia ti. Y en pocos minutos vamos a terminar esta práctica. Sentir el mensaje profundo de tu experiencia. Mensaje personalizado para ti. Y recordándote que las transiciones sean lentas. Salir muy despacio de este estado de meditación, sin ninguna prisa. Sentiendo todo tu cuerpo, moviendo un poquito las manos, los hombros. Sentiendo todos los ojos. Esperando para abrir los ojos, terminar la práctica. Sentir la práctica. Sentir la práctica. Y agradeciéndote a ti mismo o misma para cultivar tu estado de bienestar interior. Sentir la práctica. Bien, y poco a poco vamos abriendo los ojos y vamos a terminar la sesión profunda, las cualidades, la experiencia y abriendo los ojos. Bien, bienvenido. Si me gustaría comentarte, si quieres apuntar algunas experiencias que has tenido, o si no, también me gustaría invitarte, si tienes aún algunos minutos libres, levántate un momento y camina. Camina con mucha rectitud, sin móvil, sin nada, en el pasillo, en la habitación, camina. Siente estas sensaciones que has sentido, o digamos por toda esta parte del tercer ojo, en tu cuerpo, en tu pecho, y camina un, dos minutos. Con la verticalidad, que todo el cuerpo recto siente, integra, integra la cualidad, la experiencia. Bien. Gracias, Rubén, por toda la invitación a este día mágico y que las personas sí, practiquen y si tienen preguntas aquí abajo, ¿no? Eso es. Estamos para contestar y... Sí, eso es. Abajo tenéis información, más cositas, el vídeo anterior, si lo queréis revisar, y nada, que practiquéis mucho con esta sesión. Sí, 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 sí. Practicar, practicar, no, tres palabras, practicar, perseverancia y paciencia. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente. Ya.